¿Porque seguimos gritando fuerte? Acá les presentamos la muñeca Somos los aires del Pacífico Sin límite Y esto es para toda la gente catabalera Y para toda la raza bailadora viejo Que siga bailando la comparsa huertera de la Asunción Noticias Carvaliente ¡Báilalo! 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 Y el saludo para el imparable barrio de arriba Hasta Santa Cruz La Quipolana, compadre Y no se te olvide, chiquitita Somos tuyos y para ti Y que se escuche macizo la tuba, mi compadre Y para toda la racita de Guadalupe Pa' que no se les olvide, no te digo ¡Muerdero, oiga! Y los saludos de Juanpa, el amigo Mario Monroy Y para toda su familia Y para toda la racita carnavalera de Querétaro Y hasta plazcala, compadre Para que sigan bailando con esta gente hermosa Y el agradecimiento especial A nuestros amigos o amigos del hombre Por todas las atenciones viejones ¡Muchísimas gracias! El saludo para la gente carnavalera de Puebla Y de la Ciudad de México Desde la tierra donde Dios nunca muere paisano Somos los aires ¡Los aires del Pacífico! ¡Sin límites! Y que suene macizo, macizo, macizo Para que nos escuchen la racita de Guanajuato Y la gente de Jalisco O Uy, ayu, 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 ayu. Y este me invito para Antonio Castillo Velasco me toca Richard. Y seguimos pisando fuerte. Somos los aires. ¡Los aires del pacífico! Sin límite Y que se escuchen esas trompetonas de goza Eche el eco, parito Las detalles de goza Para toda esta gente muertera Estos son los aires Los aires del pasivito Para que lo bailen esas airecitas Muévanse chiquititas Y esto es para despedir las grandes guardiabas En Oaxaca Nos vemos este 2020 Adiós Gracias por ver el video.